Con el objetivo de conseguir recursos para ayudar a los médicos, enfermeras, anestesiólogos, camilleros, personal de servicio social, vigilancia y de limpieza en los hospitales de Cancún, quienes son la primera línea de combate en la salud ante la emergencia del COVID-19, surge Cancunidos, que representa el espíritu cancunense y sabe que el trabajo en común es la mejor manera de cumplir metas y hacerlas realidad. Es una iniciativa de mujeres y hombres preocupados para ayudar, apoyar y hacer que Cancún salga de la crisis sanitaria y económica en la que se encuentra ante la pandemia por coronavirus. Se crearon comités integrados por diferentes personas especializadas en cada tema y ante el incremento de casos en que la instrucción a nivel mundial es quédate en casa. Se cierra la recepción de donativos el 15 de abril a fin de evitar poner en riesgo a sus voluntarios que también han trabajado sin descanso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!